En esta parte les voy a ir explicando sobre el presidente de Gregorio Pacheco, fundó el Banco de Potosí y Puerto de Pacheco, en cable navieron en el río Paraguay, pensando para favorecer el desarrollo del comercio minero y fomentó la construcción de una Zed. Gregorio Pacheco gobernó unos 4 años, su nacimiento fue el 4 de julio de 1823, su fallecimiento fue el 20 de agosto de 1899, su familiar fue Narcista Campero, quien fue su primo. Es de provincia Chichas, del departamento de Potosí, fundador del partido democrático y desde joven se dedicó a la actividad minera, lo que le permitió crear una considerable fortuna que fue personaje carismática y noble. Gregorio Pacheco fue un patriarca de la plata, fue político boliviano en 1884, presentó la candidatura a la presidencia de país. En ese entonces Bolivia atravesaba una profunda crisis, debido a su zota en la guerra del Pacífico, dicha contiene la que Bolivia y Perú se enfrentaron a Chile, por los recursos alitreros del litoral. Dejó al país asuinado y postergado en el panorama político subamericano. A Gregorio Pacheco le correspondió negociar los acuerdos de la entrega, quien fue patriarca de la plata. En su presentación a su tumba, podríamos ver en estas imágenes a la Virgen del Socaván y una boca de mina. Don Gregorio Pacheco había gobernado desde 1884 hasta 1888. Luego nos vamos al cementerio donde se encuentran los rezos de Gregorio Pacheco. Se encuentra en una catumba a los actos más de él. Se levantó, con su propia dinero, construyó un psiquiátrico en Sucre. Y muchas gracias por su atención. Con esto fue una gran parte de Gregorio Pacheco. Espero que les haya gustado la historia.